Hola, ¿cómo están amigos? Quería hacer un video de cómo ustedes pueden disminuir el riesgo cardiovascular. O sea, ¿cómo pueden disminuir el riesgo de tener un infarto de corazón? ¿Cómo pueden disminuir el riesgo de tener un derrame cerebral? Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte en los hispanos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que usted se puede enfocar para bajar ese riesgo? ¿Y cuáles santos remedios pudiesen utilizar? Número uno, el colesterol. Es uno que todo el mundo sabe. El colesterol malo. Ese es el colesterol que tu hígado produce. Algunas personas producen más que otros. Pero cuando va aumentando ese colesterol, especialmente ese colesterol malo, ese colesterol se va depositando en las arterias del corazón creando placa. Lo cual eventualmente puede causar un infarto de corazón. Pero esas partículas de colesterol también se pueden depositar en las arterias del cerebro causando un derrame cerebral en el futuro. ¿Cuál es el mejor santo remedio para disminuir el colesterol? El arroz de levadura roja. 1200 milígramos al día. El arroz de levadura roja disminuye básicamente la producción de LDL o colesterol malo por el hígado. ¿Cuál es el otro factor de riesgo que uno tiene que mejorar? El HDL, que es el colesterol bueno. Tenemos que aumentar el colesterol bueno. ¿Cómo usted aumenta el colesterol bueno? Haciendo ejercicio aeróbico. Ya sea corriendo, nadando, caminando. Pero tiene que aumentar el ritmo del corazón. Tiene que sudar. Eso es lo que aumenta. Lo único que realmente aumenta el colesterol bueno. Si usted fuma, deje de fumar, porque el cigarrillo puede disminuir también ese colesterol bueno. ¿Cuál es el otro factor que hay que mejorar? Los triglicéridos. Los triglicéridos usualmente, eso es grasa que viene de la comida, porque come demasiada grasa saturada. O sea, come demasiada carne roja, alimentos fritos, demasiadas galletitas, demasiados pastelitos. El alcohol en exceso también aumenta los triglicéridos. ¿Cuál es el mejor santo remedio para eso? Omega 3. Pero, ojo, un gramo o una cápsula de Omega 3 no es suficiente para disminuir los triglicéridos. Lo que yo le digo a mis pacientes es que si usted quiere disminuir sus triglicéridos con Omega 3, tiene que tomar por lo menos 4 gramos al día, que vienen siendo 4 cápsulas de santo remedio al día de Omega 3. Si usted consume menos de eso, usualmente no le va a disminuir los triglicéridos. Otro factor de riesgo importante para bajar el riesgo cardiovascular, la presión sanguínea. Hay que mantenerla menos de 130 sobre menos de 85. ¿Cuál es un buen santo remedio? El té de flor de Jamaica, dos veces al día. Es un gran santo remedio para tratar de prevenir el desarrollar hipertensión arterial. Pero también el ejercicio es importante. Una dieta baja en sodio, baja en sal, también es importante. Por último, hay que controlar el azúcar. Cuando las personas tienen prediabetes o diabetes, eso les aumenta el riesgo de tener un infarto de corazón o el riesgo de tener un derrame cerebral. Además de la dieta y ejercicio, el mejor santo remedio para eso es el nopal. El nopal tiene mucha fibra y cuando usted lo consume, hace que los intestinos no absorban tanto carbohidrato y por lo tanto el azúcar en sangre no aumenta de manera precipitada luego de que usted come. Así que si usted controla el colesterol malo, el colesterol bueno, los triglicéridos, la presión sanguínea y el azúcar, usted va a disminuir el riesgo de tener un problema en el futuro. Y lo puede hacer con esos santos remedios que yo les acabo de mencionar. Vayan a misantoremedio.com, ahí los pueden conseguir o llamando al 1-855-736-3346.